¡Años! ¿Por qué estás cumpliendo años? ¡Que Dios te regale vida! ¡Que el Señor sigue derramando tus bendiciones sobre ti! ¡Ay, quiero esperarte que tu cumpleaños mi canción! ¡Quiero regalarte el corazón! ¡Porque es una vez que no tengo más! ¡Hoy que cumples años! ¡Te quiero a traer la bendición! ¡Que Dios desde el cielo te mandó! ¡Para llenarte de felicidad! ¡Que Dios te regala y que cumplas muchos años! ¡Hoy que estás cumpliendo años! ¡Que Dios te regale vida! ¡Que viva mi cumpleaños! ¡Viva! ¡Viva!